35 años en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones. Por más derechos, por más democracia. Por justicia completa, 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén. ATEN, el sindicato de trabajadoras y trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén.